en el otro vídeo ya os he enseñado cómo se puede filetear un salmón ya en este os voy a enseñar lo fácil que es curar un filete de salmón aquí tenemos un filete de salmón de unos 650 gramos y lo vamos a curar para curar yo sólo utilizo pocas cosas lo principal es sal y azúcar la cantidad que se utiliza por kilo de salmón 100 gramos de sal y por kilo de salmón 100 gramos de azúcar como son 650 gramos tengo aquí 65 gramos de sal lo mezclo con 65 gramos de azúcar le he hecho también eneldo lo ideal es enelo fresco pero actualmente no tengo ninguno fresco por eso voy a hallar eneldo seco y también un poco de pimienta negra no mucha esto lo podemos mezclar todo muy bien y esto es todo lo que necesitamos para curar nuestro salmón lo repartimos bien por la superficie en algunos vídeos si habéis estado viendo otros vídeos de cómo curar un salmón posiblemente habéis visto que le echan la sal y la azúcar por ambos lados pero por abajo hemos dejado la piel como hemos dejado la piel normalmente eso no va a traspasar mucho yo únicamente lo hago por un lado como siempre os digo las cosas que yo hago con vosotros no es lo correcto o no es lo único como hay que hacerlo sino es tal como a mí me gusta hacerlo y tal como yo lo hago lo digo porque siempre me vienen las críticas diciendo que lo hago mal y que en la escuela de cocina la han aprendido de otra forma esta es la forma tal como a mí me gusta hacerlo una forma rápida y fácil ahora para que la sal y la azúcar y todo entre bien dentro del filete tenemos que poner peso por encima para eso lo tapamos antes y como peso yo suelo utilizar algo simple que tenemos todo en casa la leche o zumo los de la brick de leche o de zumo con tres o cuatro es suficiente se pone por encima esto le da presión y así entra bien dentro de salmón y se cura bien esto tal como lo tenemos ahora lo tenemos que meter 24 horas en el frigorífico y ya cuando lo saque continuamos ya han pasado 24 horas vamos a ver cómo va nuestro salmón si lo veis ha soltado ha soltado mucha agua eso es por la sal y el azúcar que hemos dado por encima y ya tiene otra pinta que ayer cuando lo pusimos lo que tenemos que hacer ahora es darle la vuelta lo tapamos lo tapamos y de nuevo ponemos el peso encima y lo metemos otras 24 horas en el frigorífico ya han pasado 48 horas esto ya se va acabando vamos a ver vamos a ver vamos a ver de nuevo en estas 24 horas ha cogido sabor del agua que ha soltado de nuevo le damos la vuelta y de nuevo le ponemos el peso por unas últimas 24 horas y ya cuando la próxima vez lo saquemos del frigorífico ya está listo y ya podemos empezar a cortarlo así que paciencia ya tenemos aquí nuestro salmón nuestro producto final después de 72 horas si recordáis os dije 72 horas porque es un filete de 650 gramos si tenemos un salmón más grande y el filete pesa más es obvio de que hace falta más tiempo pueden ser 4 o 5 días dependiendo siempre del peso vale llegamos al momento de cortarlo y probarlo si os fijáis he dejado bueno yo lo he lavado después de quitarle el peso lo he lavado un poco debajo del grifo, no mucho para no quitarle mucho sabor y he dejado el eneldo que está pegado por encima porque eso también le da sabor así que ya podemos empezar a cortar un platito y vamos a ver cómo ha quedado nuestro producto los primeros cortes puede ser que estén un poco salados no he comentado lo importante que es de tener un cuchillo largo y flexible este cuchillo es muy flexible para poder cortar unas lonchas muy finas vamos a ver una loncha fina significa que mientras uno está cortando se ve perfectamente por aquí el cuchillo o sea no debe de ser demasiado gordo si os fijáis tal como lo vamos cortando y poniendo en el plato como hemos dejado el eneldo encima siempre que cortemos la loncha y empecemos por la parte donde hay eneldo siempre nos va a ayudar a que en el plato quede mucho más guapo perfecto una más y ya tenemos el plato listo esto lo guardamos y aquí tenemos el resultado final de nuestro salmón curado esto se puede comer tal cual o con pan con una tostada o incluso se puede cortar y se puede meter en una ensalada esto después es el gusto de cada uno esto es todo espero que os haya gustado la forma tan fácil de curar un salmón hasta la próxima